Te llamé amiga, leal, compañera, que nos separa del abismo Y viniste a mí cual flores a la primavera, lo que nos sube con el todo Te compartí mi inspiración, mi música entera, que nos separa del ser mismo Y abristes tu corazón en vera De las entradas, de los mudos, caminamos, cantamos, reímos, bailamos Y te alegrabas de ver mis sueños realizados Que nos separa de las aguas, libros, te los dediqué De los suelos, sinfonías, conciertos, te las dediqué Que nos separa de los ríos, películas, canciones, te las dediqué Y de los sueños que hemos visto Y viniste a mí cual flores a la primavera